Hola y bienvenidos a una edición de En Punto, sus noticias en español de la estación Wave in Houston a su lado. Soy María Castillo. La noticia más importante de la semana del 7 de agosto ha sido el clima. Los estados de North Carolina y Virginia han sido puestos en alerta de emergencia por el avance de la tormenta tropical Debbie. Se espera que Debbie traiga fuertes lluvias, vientos e inundaciones en las costas y áreas bajas. Y la ciudad de Virginia Beach es una ciudad que no es ajena al clima severo y se está preparando para lo que Debbie les traiga. Virginia Beach Public Works dice que está trabajando para garantizar que las estaciones de Pompeo estén listas para funcionar. El Departamento de Conservación y Recreación de Virginia también dice que es importante que usted se familiarice con cuál es su zona de riesgo de inundación. Y pueden encontrarlo escribiendo su dirección en el Departamento de Conservación y Recreación website. También es importante que ustedes estén preparados para lo impredecible. Hagan un kit de emergencias que tenga agua embotellada, alimentos enlatados o no perecederos, sus medicamentos, linternas y baterías. Y no olviden, tengan sus documentos importantes con usted, como su licencia y dinero en efectivo. Dominion Energy nos informa que ellos también se encuentran trabajando las 24 horas para restaurar cualquier corte de energía. Y les quiere recordar, si ven una línea caída, no se acerquen a ella. Pueden reportarlo al 1-866-DOM-HELP. También pueden usar el Dominion App o pueden ir al Dominion Website. Y los desastres naturales, como los huracanes y tormentas, destacan la necesidad de sangre. Y la Cruz Roja Americana está dando la alarma que están enfrentando por la escasez de sangre de emergencias en todos los Estados Unidos. El mes pasado, el calor impactó las donaciones de sangre en casi todos los estados. La Cruz Roja dice que necesitan desesperadamente donaciones de sangre y plaquetas para tratamientos médicos que salvan vidas. Así que donen. Y en otras noticias, las escuelas de Norfolk, la ciudad de Norfolk y otros socios de educación organizaron la segunda celebración anual de unidad en la comunidad, Back to School, el sábado 10 de agosto, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Norfolk Scope. Ellos estarán brindando a más de 2,000 estudiantes herramientas y la inspiración que ellos necesitan para que estén listos cuando comiencen la escuela. Este evento es gratuito y estarán brindando útiles escolares, vacunas, exámenes de salud e información de inscripción para preescolar y jardín de infantes, recursos comunitarios, rifas y mucho más para los estudiantes y familiares residentes de Norfolk. También, el sábado 10 de agosto, la Fundación Elizabeth River Trail presenta los Juegos Olímpicos inaugurales de ERT en colaboración con Parques y Recreación de Norfolk. Este evento es para promover la conexión comunitaria, la salud y el gestación ambiental mientras participan de todos los juegos. Este es un evento gratis para toda la familia. Los juegos serán en varios parques, comenzando en el parque Jeff Robertson Park de 9 de la mañana a 11 de la mañana. También en el parque Plum Point Park de 9 y media a 11 y media de la mañana y Water Street Open Space de 10 y media de la mañana a 1 de la tarde. Y no olviden, las olimpianas continúan hasta el 11 de agosto aquí en Wavy News. Y pueden ir a wavy.com para encontrar los highlights de las olimpiadas. Y hablando de las olimpiadas, esta siguiente historia solo la podrán ver aquí en Wavy. Brian Ballers es el gerente de control de tráfico del proyecto HRBT, pero hace 36 años atrás, él terminó entre los 10 primeros en Tito Trap en los Juegos Olímpicos. Ballers entró a su primer equipo americano a los 13 años y participó en cinco equipos americanos. Él entró en el equipo de tiro de los Estados Unidos y estuvo en el equipo por 13 años ganando campeonatos nacionales. Ahora Ballers está utilizando su mismo valor y determinación que lo llevó a los Juegos Olímpicos para ayudarlo con la lucha de la vida cotidiana. Ballers nos dice que hay que tener dedicación y tiempo para llegar a las olimpiadas. Él dice que él aplica esa misma dedicación en su vida, en su trabajo y que hay que saber luchar y nunca rendirse. También nos dice que ver los Juegos Olímpicos aquí en Wavy este año le ha traído muchos recuerdos. Y ahora el pronóstico del tiempo, posibles tormentas con fuertes lluvias, ráfagas fuertes, seco para el domingo. A medida que Davis se acerca a nuestra región se espera que traiga lluvias para el resto de la semana. El jueves 8 de agosto se espera tormentas eléctricas con lluvias fuertes en algunas partes de Hampton Roads. Habrá posibilidad de vientos dañinos con posibles formación de tornados. También se espera ráfagas con vientos de más de 35 millas por hora. La temperatura estará cerca de los mediados 80 grados, tanto el jueves como el viernes. El viernes se espera que sea otro día lluvioso con algunas tormentas eléctricas y posibles ráfagas fuertes. El sábado estará lluvioso y afortunadamente lo que quedará de Debbie saldrá para el domingo y podemos anticipar un día fresco y seco. Buen día. Gracias. 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 Gracias.